Estimados estudiantes de grado octavo sean todos y todas bienvenidos a esta segunda actividad de educación artística la cual está planteada en este vídeo tutorial espero que sea de gran provecho para ustedes y que puedan realizar sus actividades de la mejor manera así que sin más preámbulo comencemos en este mes estamos trabajando el tema del esfuerzo y la perseverancia y la reflexión para esta ocasión nos habla que vivimos en un mundo donde la ley del mínimo esfuerzo se va imponiendo poco a poco nos ofrecen las cosas de forma fácil cómoda e inmediata parece la opción más ventajosa pero en realidad ello nos lleva a adoptar una actitud pasiva ante la vida importante asumir que las cosas no llegan por sí solas es necesario nuestro esfuerzo y perseverancia los sueños e ilusiones dan sentido a la vida de hecho el valor el valor que le damos a lo que tanto deseamos se mide con el esfuerzo que invertimos para conseguirlo y sólo se consigue con una actitud perseverante muy bien mis queridos estudiantes en esta oportunidad estaremos abordando un poco de historia del arte puntualmente en el renacimiento características y autores lo mismo que el claroscuro cuando hablamos del renacimiento hablamos de un muy amplio e importante movimiento cultural desarrollado en europa en los siglos 14 15 16 principios del siglo 17 el cual sirvió como transición entre el medioevo y la edad moderna trayendo consigo una profunda renovación del pensamiento las artes y las ciencias el renacimiento se caracterizó principalmente por el retorno a la antigüedad o sea a la recuperación de la tradición filosófica artística y política de grecia y la roma clásica también por el rechazo al dogmatismo cristiano y el inicio de una nueva relación con la naturaleza mediada por la ciencia además de que las artes fueron patrocinadas por las altas clases sociales ya no sólo por la iglesia a través del mecenazgo esto financió una importante cantidad de artistas de la época y les permitió incursionar en obras de arte de temática no religiosa o no cristiana y se promovieron además y realizaron nuevos descubrimientos científicos cuando hablamos de el claro oscuro lo primero que tenemos que exponer de este término que nos ocupa es que se trata de una palabra que yo te apuesta palabras que se unen para formar otra claro luces oscuros sombras el concepto de claro oscuro se emplea en el ámbito de la pintura para nombrar al contraste que se produce entre las sombras y la luz en una obra se trata de una técnica que apela a estos contrastes para resaltar ciertos elementos del cuadro y para desarrollar efectos visuales del modelo y del relieve dicho de otra manera el claro oscuro se usa para describir la técnica que los artistas emplean para agregar luz y sombras a un objeto con la final la finalidad que aparenten ser tridimensionales el claro oscuro surgió en el siglo 16 en el marco del periodo artístico conocido como el 50 los pintores italianos y flamencos comenzaron a ensayar esta técnica que tuvo su apogeo durante el renacimiento y el barroco luego de este breve recorrido por la historia del arte y los conceptos embosados en este vídeo tutorial vas a responder las preguntas planteadas en el indicador del saber primero la técnica plástica del claro oscuro sirve para qué qué diferencia hay entre una imagen plana y otra tridimensional si quiero hacer un dibujo con volumen qué técnica aplicarías y cómo la aplicarías el indicador que hacer luego de conocer los materiales vas a repetir los ejercicios de aprestamiento que están planteados en la guía y en el taller que se te enviaron a la plataforma en la actividad práctica número 2 vas a realizar un dibujo aplicando la técnica del claros a continuación observarás el vídeo tutorial realizado para estas dos actividades planteadas en la guía y en el taller en la guía y en la guía y en la guía y también se obtiene la guía y en el taller que esté Gracias por ver el video. 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 Es muy importante que ustedes tengan en cuenta todos los elementos que están allí en esta rúbrica para que sepan por dónde y cómo van a ser evaluados en la actividad que está planteada en este tutorial.